En uso de la palabra, el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar... El español me lo permite decir, Presidente. Ya me dijo ente, Presidenta. Señora Presidente. No aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias, diputada. En uso de la palabra, la diputada...